No me castigues, quiero tu amor, que yo solo llena para rodear Y me caeré con la cura, no quiero ser feliz No te amo, no te amo, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para nadar No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear No me castigues, quiero tu amor, que yo solo lleno para rodear ¡Gracias! ¡Gracias!